Te presentamos la segunda generación de la Chevrolet Traverse, un vehículo que ha venido rediseñado y que ha presentado un frente totalmente innovador. Ahora nos presenta un estilo de diseño de vanguardia con unos trazos de línea muy distinguida y los grupos ópticos han sido rediseñados para realzar la belleza de esta Chevrolet Traverse. La Chevrolet Traverse también te presenta un paragolpe mucho más deportivo y acorde a las tendencias de diseño de la marca Chevrolet. Ahora presenta una parrilla en cromo de cuatro ranuras, incluyendo la ranura de abajo, que le permite tener una mejor coeficiente y aerodinámica a la hora de estar a altas velocidades en autopista. Además, el capó ha sido bien distinguido y el diseño se destaca. En la parte posterior, esta Traverse se destaca, ya que presenta un estilo de diseño que mantiene la esencia desde su primer modelo de la cual fue creado, manteniendo un estilo de Chevrolet distinguido. Ahora presenta un vehículo mucho más perfilado y que destaca la nueva generación de lo que es la Traverse. Ahora presenta un portón eléctrico que tan sólo accionarlo, podemos desplegar nuestra tapa posterior. La Traverse nos presenta un maletero amplio. Cuando ponemos esta maleta, podemos observar la capacidad que nos podemos ofrecer. Pero si queremos conseguir mucho más espacio, con solamente abatir los espaldas de los asientos posteriores, podemos conseguir mucho más espacio. Con solamente accionar de esta forma, este jaladera, podemos mover, y ya batiendo, presenta un gran espacio para nuestras cargas. Además, nos ofrece también un apartado, que también podemos abrir aquí, y ofrece también espacio para colocar cualquier tipo de objetos que queramos llevar. Con solamente abrir esta tapa, en esta parte. La segunda fila de asientos, la Chevrolet Traverse, nos presenta un estilo distintivo. Ahora posee unos materiales de muy buena calidad, con unos colores distinguidos, en dos tonos, y además son asientos de la segunda fila de asientos, divididos para dos personas. El vehículo tiene capacidad para avergar hasta ocho pasajeros, si es necesario, con la tercera fila de asientos. Los asientos de la segunda fila son ajustables, tiene espacio para las rodillas, y espacio para las cabezas. Tiene también esto, un reposabrazo, que nos permite, pues, estar cómodo a la hora de estar en este vehículo. Además de que te ofrece espacio, y también te ofrece instrucciones para el aire acondicionado. Podemos deslizar nuestros asientos, y además de jalarlo, de colocarlo, y así, de esta forma, abatiendo los asientos, podemos conseguir muchos más espacios. Abatiendo los asientos de la segunda fila, todos en conjunto, podemos también conseguir muchos más espacios, para tener así, mucho mayor capacidad de cargas, para almacenar nuestros objetos. Dentro de los habitáculos, podemos observar y podemos encontrar que esta travesa nos ofrece un sistema de entretenimiento. Con solamente, pulsar este botón, podemos desplegar nuestra pantalla, de la cual podemos ver cualquier tipo de película nosotros queramos. Además, también te ofrece un subroof en la parte de la segunda fila, y desplegamos esta sombrilla, para así tener más contacto con el aire del exterior cuando vamos a nuestro vehículo. Y, a su vez, podemos volverlo a colocar cuando nosotros queramos. En la segunda fila de asiento, posee otros controles, para así nosotros tener mejor climatización, y así ajustarlos a nuestras condiciones y necesidades. Tiene conexión. En la primera fila de asiento, la Chevrolet Travesa nos ofrece un asiento bien confortable, ergonómico, y son ajustables para nuestro cuerpo. Pues bien, el guía es amplio, la cual podemos tener un fácil tacto cuando estamos conduciendo nuestra Chevrolet, además de que son funcionales. Tiene espacio suficiente para nosotros poner nuestras pertenencias, además tiene aquí dos espacios para poner nuestra botella de agua que nosotros necesitemos. Aquí se puede quitar esta tapa, y también presenta espacio suficiente para avergar algún tipo de objetos. Además tiene conectores para la recarga. En esta parte se pueden desplegar nuestros reposabrazos, y además con este botón podemos abrir, y aquí tiene también espacio para almacenar nuestros objetos. La Chevrolet Travesa posee un volante funcional, que con solamente desplegar, podemos ajustar en altura y profundidad nuestro guía, y así tener mayor comodidad. El guía es suave, tiene aquí un panel de instrumento muy llamativo, con detalles en metálico, y ofrece una luz LED de turquesa, color de gran intensidad. Además de que ofrece el sistema de Mi Life, viene de serie de los vehículos Chevrolet, y te presenta aquí una pantalla, de la cual uno puede presentar nuestra cámara de visión trasera, que es bien, digamos, detallada, para así tener más precisión a la hora de dar la reversa. Tiene detalles característicos de esta Chevrolet, además de que tiene diferentes conectores, y también tiene aquí una guantera que nos permite guardar nuestros objetos, y tiene conectividad para USB. Pues bien, aquí está nuestro Chevrolet. ¡Suscríbete al canal! 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 muy bien en las curvas, en las rectas, tanto también en el performance que tiene en su motor y en el doblaje. La Chevrolet Traverse también ofrece un estilo de conducción de la cual usted puede también disfrutar de ella. Al mismo tiempo tiene fuerza cuando se le ataca y además el vehículo responde bien a todas nuestras necesidades, tanto en la pendiente, también como en la bajada. La Chevrolet Traverse está disponible en el mercado dominicano, especialmente en el Jacket Motors.